Música Igual fue complicado porque yo primera vez que estaba en un campamento yo antes ya rendaba pero igual para mi igual fue fuerte porque al extremo chuta el cambio de vida drásticamente Toda mi vida he vivido aquí es significativo estar en este lugar aquí nacieron mis hijos y he pasado toda mi juventud toda aquí Todavía no vivo en un barrio definitivo si tengo mi vivienda definitiva pero no en un barrio faltan muchas cosas pero en eso estamos trabajando porque cuando te entregan tu vivienda te entregan las llaves de tu casa pero vivir en un barrio la palabra es muy corta para escribirla pero muy larga para poder llevarla a la realidad El primer día sí fue alto sacrificado porque en ese tiempo no teníamos agua y teníamos que ir donde mi suena a buscar agua y no teníamos baño tampoco no habíamos hecho un pozo nada tuvimos como un año casi viviendo así Pero cuando tus hijos son vulnerables porque tú lo decidiste eso es lo que te hiere lo que te avergüenza vivir en toma a veces pero también está la opción de cuando tú ves que eso te hace mal a ti y a tu grupo familiar tomar otro camino y no todos están dispuestos a tomar ese otro camino que es el más difícil el endeudarte el ahorrar en el luchar por una vivienda en quien te entregue en tu casa pagar luz, agua pero lo que te dignifica una vivienda lo recompensa mil veces en vivir en campamento a nosotros nos marginan mucho demasiado ponte tú uno va a buscar un trabajo tú no puedes dar la dirección de acá lo primero que te dicen es los cochinos o los ladrones si, si yo pasé las tomas en muy malos momentos de hecho mi casa en toma se quemó hubo un incendio y mi casa se quemó a puerta cerrada y no llegaba bomberos no llegaba ambulancia porque no habían acceso mi hijo fueron expuestos mi vida fue expuesta y el resto de la familia pero no teníamos acceso no había grifo para el agua no había nada para emergencia éramos toma y de hecho después que se me quemó la casa a mí me dicen que yo no tengo derecho a nada porque soy toma tengo una sensación de que nosotros de aquí podemos ver todo todo viña, Valparaíso pero que nos mira a nosotros que nos ve a nosotros esa es la sensación que tengo estamos como abandonados aquí en el ser por decirlo así entré es que es bien complicado hablar sobre cómo ha sido la experiencia del techo porque es bien indescriptible como involucra muchísimas cosas el voluntariado del techo es una experiencia profundamente transformadora pero también que nunca tiene fin y que al final se termina involucrando esferas totalmente diversas de nuestra vida como no solo en lo que hacemos como voluntarios en la vida cotidiana sino que lo que queremos de la vida cómo nos vamos a proyectar qué temas nos van a importar lo que queremos de nuestra carrera y así infinitos ámbitos y eso ese contacto profundo con la familia también me hizo me hizo cuestionarme cosas que antes no había hecho como las políticas las políticas de un gobierno las formas en que realmente se quieren ayudar a la familia y el cómo queremos enfocar las energías y las actitudes de cada uno para hacer de Chile un país más justo y igualitario lo más que destacamos del techo para Chile es con la voluntad y el cariño que trabajan para personas que no conocen y eso eso se explica ha funcionado alto porque ya llevamos vamos a cumplir un año pero estamos bien sí porque estamos adentro ya de lo que quiere decir que vamos a tener la casa pronto porque gracias a esas personas que están se han esforzado harto todos lo hemos forzado harto ellos más que nosotros porque ellos luchan más que nosotros para tenerlos para que nosotros salgamos de aquí el techo para nosotros es la parte fundamental de todo porque con ellos nosotros hemos hecho proyectos como tú puedes ver tenemos una cancha que hemos cerrado ese fue un proyecto nos hicieron las sedes y así el techo cualquier cosa nosotros contamos con ellos las tutorías también nosotros tenemos una microfábrica aquí somos tres mujeres que estamos emprendiéndonos aquí ellos nos ayudaron los primeros pasos y así nos están ayudando siempre bueno del techo para Chile siempre lo relacioné con media agua pero cuando tuve las primeras experiencias con el techo fue la mejor que fue con Carolina que fue la que nos convenció de que teníamos que dar el paso a una vida definitiva que este proyecto era bueno y que dependía de nosotros dependía de que nosotros nos organizáramos de que nosotros podíamos exigir nuestros derechos como el chileno era exigir una vivienda pero no era solamente exigir sino también dar tú lo tuyo no es lo mismo cuando nos decidimos a trabajar realmente por los más pobres de nuestra sociedad porque mientras que nosotros en el fondo nos mareamos con discusiones y tomamos la decisión de cuándo voy a trabajar realmente o cuándo me la voy a jugar por esto hay familias como las que viven aquí que siguen esperando entonces yo creo que tenemos que plantearnos cada persona y saber que en cada empresa lo más probable es que haya alguien que vive en bloco o en un campamento o que es igual de excluido que las familias que vienen ahí y por eso la invitación del techo es súper concreta y es clara es como es poner las manos a la obra no mañana no pasado no en un rato más sino que hoy día mismo porque mientras que estamos decidiendo el cuándo ellos nos van a seguir esperando y nosotros no estamos dispuestos a seguir esperando y nos van a seguir y nos van a seguir